saludos skynovianos y bienvenidos al canon de marzo de 2020 empecemos el ordo oscuro se entera de la verdadera identidad de la mujer con un parecido asombroso a padme la respuesta que muchos ya estábamos sospechando es que se trata de sabe una de las doncellas de padme de hecho la más fiel a la madre de los skywalker lo interesante es que se une a lord vader para investigar la muerte de padme esto me gusta porque nunca he sido fan de cómo murió el personaje de natalie portman en las películas espero que si dios tenga algo que ver y que eso le dé más motivos a vida de vengarse en el retorno del jedi star wars volvemos con luke leye y lando es raro no tener a han solo en el equipo verdad lando sigue intentando sacar a lobot por lo que luke abandona su búsqueda de su sable entre tanta chatarra al sentir que ley está en peligro para ayudar a lando después corren a liberar a leia y de paso a más trabajadores de ciudad nube esta fue de mis partes favoritas ya que lando se da cuenta de que puede ayudar a la gente un paso para convertirse en general cuando luke usó la fuerza para buscar su sable pudo ver visiones del pasado y del futuro pero lo que más le llamó la atención fue una jedi que lo llamaba concuerdo con algún rumor de que esta jedi podría tratarse de verla una seguidora de farren bar personaje que apareció en el cómic de dar vader también escrito por charles soul recuerdo que mi teoría en aquel tiempo era que aparecería en el videojuego de jedi fallen order pero ahora tienen muchas más posibilidades de aparecer aquí antes de morir farren le dijo a verla que encontrará jedi supervivientes e incluso guardó sus archivos en una tarjeta antes de que su droide se autodestruyera mientras huían creo que farren le dejó la tarjeta a verla sin que ella lo supiera hasta tiempo después la pregunta será si es una aliada o una enemiga volviendo al tema luke se separa de leia y lando para investigar estas llamadas y curiosamente un ugnaut se encuentra con el sable perdido de skywalker cuando ya no están en el planeta se la habrá vendida más canata otro pequeño detalle que tendrán que explicar es como lobot vuelve a ciudad nube porque no es liberada hasta los libros de aftermath the rise of kylo ren ven solo se une a los caballeros de rehen para buscar el ojo de la mente en minpan durante este ataque tai y boe llegan para ayudar a los mineros tai intenta que ven escoja su propio camino pero cuando el líder rehen asesina a tai ven solo se llena de odio tocando por primera vez el lado oscuro a un nivel 10 comunal haciendo que leía a rey y hasta el emperador lo sintieran a pesar de tanta distancia con tanto poder acaba con ren cumpliendo con esa buena muerte que le exigía asesina a boe con la excusa de que ya no hay nadie que la entrene y los caballeros de ren se arrodillan ante él después de salir del planeta y en la nave hace sangrar su cristal kyber para convertirse en kylo ren bounty hunters comenzamos una nueva serie con bailar balance boba y voz como protagonistas años atrás en corelia los tres fueron contratados para una misión para el sindicato lamento del doliente otros del equipo eran a cano lash una nautolana inventora de balance camus heredero del sindicato lamento del doliente y tongor este camus fue enviado para acabar con un objetivo del clan unbroken que mis sospechas son que era un niño por eso las no pudo perdonar tal la atrocidad y acaba con camus esto los puso a todos en el punto de mira del clan unbroken en el presente todos reciben pistas de que la cano ha vuelto a aparecer balance quiere respuestas por lo que pasó años atrás pero fed bosque y tonga hermana de tongo quieren venganza mientras bailar sigue la pista de boba fed recuerda cómo lo reclutó lash en el pasado en el presente se encuentra con bosque en el planeta galmera que llegó aquí gracias a un chivatazo de afra mientras tanto tonga se ofrece a trabajar para el sindicato lamento del doliente y vengar al hijo del orcam deck camus y de paso a su hermano star wars adventures este nuevo número nos muestra una pequeña aventura en donde paul enseña a rey cómo pilotar un x-wing algo que se repite mucho tras la batalla de crate es que leía quería que todos los soldados supieran hacer de todo desde pilotar hasta mecánica para estar siempre preparados me gustó volver a ver droides de sabotaje y al gremio minero de star wars rebels en la segunda historia continúa las aventuras de mil graf cuando encuentra la librería de nelgenam donde es atacado por droides bibliotecarios esto me recuerda un poco a avatar la leyenda de ang cuando se deshace de ellos gracias a sus compañeros se encuentra con un nuevo enemigo en la primera parte se mencionaron a los nils enemigos de los jedi de la alta república teniendo en cuenta de que esta historia está escrita por kavan scott puede que veamos más pistas de la época de la alta república y bueno eso ha sido todo por el mes de marzo cuál es tu historia favorita como siempre déjamelo saber en los comentarios si no estás suscrito a mi canal te invito para que veas más contenido de star wars sígueme en instagram donde verás que publicó casi cada día muchas novedades y en las demás redes sociales recuerda que apoyando el canal por patrón con tan solo un dólar al mes podríamos dominar youtube además de poder ver vídeos antes que estoy preparando yo soy es que no vi y espero verte en el próximo vídeo me de force me with you always e y y Gracias por ver el video.